Comenzamos una serie de debates en plenaria y en foros académicos en el que se discutirá el proyecto de acuerdo 106 que pretende fusionar a una telecomunicaciones con la multinacional sueca Milikom. Con el gerente del grupo EPM miremos el contexto de las telecomunicaciones en el mercado. Los concejales ponentes y la mesa directiva del Consejo de Medellín dispusieron que este debate tendrá amplios espacios para el análisis del proyecto de acuerdo número 106. Inicialmente serán 15 plenarias y tres foros académicos los que se programaron, pero la oferta está abierta. El 19 de abril estaría el reparto de ponencia para primer debate, el 22 de abril el primer debate en sesión conjunta de la Comisión Primera y Tercera. Ya el Consejo de Medellín aprobó la solicitud para la realización en primer debate en comisiones conjuntas. El 24 de abril estaría planteado el reparto de la ponencia segundo debate y el 29 de abril, si el primer debate lo permite, pasaríamos ahora al segundo debate el 29 de abril. Reitero, estamos abiertos para incluir temas que consideren los concejales que no están incluidos dentro del cronograma. En la página www.consejodemedellin.gov.co se puede consultar el cronograma y los cambios que surjan a futuro. El gerente general del grupo EPM, por su parte, fue el encargado de llevar el peso de los primeros argumentos empresariales, de mercado o financieros, en donde se sustentan las razones para pedir autorización al Consejo de Medellín para lograr la fusión de UNE y Milicom. Si nosotros vemos los 7 billones de dólares de ingresos que reportó el grupo EPM al cierre del año 2012, vemos cómo la unidad de negocios de energía participa con la mayoría de estos ingresos. Cerca del 70 por ciento de los ingresos del grupo provienen de la unidad de negocios de energía, 5 mil 313 millones de dólares para ser más preciso. El negocio de aguas participa con 406 millones de ese total y el negocio de telecomunicaciones con cerca de 1.3 billones de dólares. O sea, que el negocio de telecomunicaciones participa de una forma importante en la generación de ingresos del grupo. Sin embargo, cuando uno va a mirar el EBITDA, la utilidad operativa y finalmente la utilidad neta, que es básicamente la que facilita ese nivel de transferencias que ha venido reportando el grupo EPM al municipio de Medellín, uno ve que la participación de los negocios es muy disímil. De los cerca de 900 millones de dólares de utilidad que generó el grupo EPM en el año 2012, cerca de los mismos 900 millones de dólares fueron generados por el negocio de energía. Cerca de 106 millones de dólares fueron aportados por el negocio de aguas y el negocio de telecomunicaciones tuvo una pérdida similar a la utilidad generada por el negocio de aguas. Entonces, prácticamente esos dos efectos se cancelan. Enfatiza el directivo que los riesgos de los tres negocios en los que está el grupo EPM son distintos, pero advierte que en telecomunicaciones es donde están prendidas las alarmas si no se hace algo. Es distinta a la situación que enfrenta el grupo empresarial con su negocio de telecomunicaciones, porque como vamos a ver más adelante, la dinámica de esta industria es totalmente distinta a la dinámica de las otras dos unidades de negocios. Y así lo muestran absolutamente todos los indicadores. Mientras el margen EBITDA del grupo empresarial fue el 30% en el año 2012, el EBITDA del negocio de energía fue el 31%, el de aguas fue el 44%, el del negocio de telecomunicaciones fue inferior al del promedio del grupo al situarse en el 25%. Si uno ve el margen neto y el margen operacional, las comparaciones son en la misma dirección, son muchísimo mejores los indicadores operativos de los negocios de energía y de aguas que los del negocio de telecomunicaciones. Y adicionalmente, si miramos la rentabilidad del activo, pasa absolutamente lo mismo. Y si miramos la rentabilidad del patrimonio, las conclusiones son similares. EPM insiste en que el mercado de las telecomunicaciones cambió y que las reglas de juego ponen en riesgo este negocio. Era un monopolio natural. Entonces, un monopolio natural tiene su dinámica, pero ese monopolio natural se acabó hace muchísimos años y la industria cambió radicalmente. Esta industria nos pasó a nosotros en el grupo EPM de ser un monopolio a ser una industria en alta competencia. Yo diría que este es el sector de la industria a nivel mundial que presenta una mayor intensidad en su competencia, por muchas razones. Primero que todo porque está sometido a una evolución tecnológica permanente. Los ciclos de obsolescencia de las tecnologías son absolutamente cortos. UNE participó hace muy pocos años en la subasta de 4G, LTE, y ya en el mundo están desarrollando y muy prontamente estarán incorporando una upgrade de esa tecnología 4E, LTE. O sea, que cada día los ciclos de vida en este sector son muchísimo más cortos. Eso hace que los requerimientos de capital para todos los operadores sean realmente muy, muy, muy cuantiosos. Esta es una industria altamente intensiva en capital, donde los jugadores tienen que estar invirtiendo constantemente para poder mantener su perfil de competitividad. Eso hace precisamente que los periodos de recuperación de inversión sean supremamente largos. O sea, que ver un dividendo de una empresa del sector TIC para un ente territorial como el municipio de Medellín es básicamente prácticamente imposible. Esta industria requiere reinvertir absolutamente toda la generación interna de fondos. Y como vamos a ver ahorita más adelante, las necesidades de inversión de capital superan la generación operativa de caja de la empresa. O sea, que no solo es que no se van a ver dividendos en un futuro, sino básicamente que el grupo empresarial y el ente territorial estarían llamados en algún momento hacia adelante a realizar capitalizaciones para poder fortalecer el negocio. Un mercado que es de grandes jugadores, con capacidad de inversión a pérdida por muchos años, como es el caso de Concel, hoy claro, que por 10 años presentó saldo rojo mientras montaba la estructura y la base de su negocio. La realidad que tenemos que reconocer es que esta industria está dominada por grandes jugadores globales. 29 de los cerca de 1.900 jugadores más importantes del sector concentran el 61% de los suscriptores. Estos son 5.000 millones de clientes. Cada una de estas 29 empresas líderes tiene más de 170 millones de usuarios. Entonces, ustedes entenderán la dificultad para competir en la cadena de suministro con empresas que tienen esas economías de escala de poder llegar a 170 millones de usuarios. Es importante también señalar que de las 29 empresas líderes globales que quedan en el mundo, sólo quedan en este momento dos donde la participación sea 100% estatal. O sea, de 29 empresas líderes en el sector, sólo dos conservan propiedad 100% de capital público. Y en 20 de las 29, o sea, en 70% de los casos de jugadores líderes en el mundo, los entes territoriales o los estados no son accionistas mayoritarios. El mundo ha entendido las tendencias del sector. El mundo ha tomado las decisiones básicamente para adaptarse a esas tendencias que son claras y son contundentes. Según la Administración Municipal y por medio de la Gerencia General del Grupo EPM, son tres los posibles escenarios para que esta empresa de los medellinenses pueda fusionarse. Miremos cuáles son los principales argumentos para la aprobación del proyecto de Acuerdo 106 y cuáles son sus conveniencias. La empresa puede seguir sola en un primer escenario haciendo lo que hoy maneja, pero su futuro es el marchitamiento y ahogamiento por falta de recursos sin poder aportar excedentes a su dueño como ya ocurre en los últimos tres años. Un segundo escenario para UNE, para alcanzar el punto de equilibrio en movilidad, se necesitarían cerca de 1.200.000 clientes al 2016, es decir, el 3% del mercado. Pero para lograrlo, necesitaría desplegar la red y subsidios, y eso requiere invertir cerca de un billón de pesos, con B. Y un tercer escenario, si el Consejo aprueba la fusión, es que se optimizarían los procesos y disminuirían los riesgos protegiendo el patrimonio público, dice el directivo del Grupo EPM. La pregunta que flota en el ambiente es ¿por qué Milicom? ¿No hay más alternativas en el mercado? ¿O el negocio, como se sugiere, ya se hizo? ¿Y este es un debate solo de trámite? Y la explicación de por qué Milicom y por qué no otro es muy clara. El primer factor y el factor más importante de todos es con qué alianzas estrategias tendríamos nosotros la oportunidad de obtener sinergias significativas. Y eso restringe muchísimo el universo de potenciales aliados estratégicos. Porque el gran potencial de alcanzar sinergias se obtiene con un socio que tenga lo que nosotros no tenemos. Nosotros tenemos una fortaleza impresionante en el negocio fijo. Nosotros necesitamos un socio que tenga no solo fortaleza en movilidad, sino que tenga fortaleza en movilidad en el mercado colombiano. Para poder alcanzar sinergias se necesita que ese socio ya tenga operaciones en Colombia. Milicom es una empresa sueca que presta servicios de telefonía e internet móvil a más de 45 millones de personas en 15 países del mundo. De fusionarse, ambas compañías llegarían a más de 655 municipios colombianos, complementándose y cruzando los portafolios de servicios. La integración UNE-Milicom tendría cerca de 6 millones de suscriptores móviles, 1.700.000 líneas fijas, 1.100.000 de conexiones de telefonía paga y 900.000 accesos a banda ancha. Esa empresa UNE fusionada con participaciones equilibradas, que sería una empresa mixta, tendría la propiedad entonces del 75% de Colombia Móvil Tigo. Esta estructura permite no solo incrementar de una forma significativa el valor del patrimonio público que tiene el grupo EPM invertido en la industria, sino que adicionalmente consolidaría una de las empresas más importantes de la industria en Colombia. Las garantías que da la mesa directiva son totales, por eso se organizó un amplio cronograma que aún puede modificarse según las circunstancias. Y ustedes pueden consultarlo en www.consejomedellin.gov.co